La muerte de un menor ha volcado la atención de una familia a una acusación de mala práctica médica. Es que el pequeñito llegó al Hospital Infantil Arturo Grullón de Santiago solo con un cuadro febril. Dicen que hubo negligencia en el centro. Deyanira López inicia el noticiero con todos los detalles. En medio del dolor y el llanto por el deceso, los familiares de Matthew Junior Rodríguez de un año y siete meses denuncian que falleció por la falta de atención médica en el Hospital Infantil Arturo Grullón. Dios mío, Dios mío, mi gordo. Ay, mi gordo, no puede ver más, ya me lo dejaron morir. Ay, me lo dejaron morir. Ella se llama doctora Esteban, se llama ella. Justicia, que ella de la cara porque ella está con la policía sacando pitores, haciendo su show y hablando con la doctora. Narran que fue llevado este martes por emergencia presentando vómitos y fiebre en 40 grados y que posteriormente fue despachado prescribiéndole que lo medicaran con acetaminofén y que tras regresar este miércoles el menor murió, según ellos, por la falta de atención. No lo dejaron con un niño con una fiebre en 40, debieron dejarlo. La familia alega que hay deligencia médica en vista que debieron dejarlo porque el niño estaba presentando un vómito, deshidratación y la doctora que lo atendió no lo hizo. Hasta ahora no se ha determinado la causa de la muerte. Por la fiebre podría tratarse de un caso sospechoso de dengue. Se habla que puede ser dengue, que puede ser un hemorrágico, que puede ser un enema pulmonar, se habla hasta de apendicitis, pero no se sabe todavía. Establecen que al reclamar por la muerte de la criatura, ningún galeno les dio la cara y por el contrario, llamaron a la Policía Nacional y fueron tratados como delincuentes. Quiero que ella diga, mamá, papá, abuela, mire, el niño murió de tal manera, pero si ustedes no se sienten bien, ustedes pueden ser una autosia para que estén tranquilos, pero fue de eso que él murió. Y no sale, ella no salió, ni dijo nada, ni la doctora, ni nada. Y los policiales, ellos fueron a buscar el niño, porque ellos dijeron que iban a hacer una autosia, y no se le hicieron. Ellos no dan las caras, se tragaron todas, ninguno de todos la había afuera. Yo creo que esa justicia, pues, mi niño. ¿Y para qué saber de qué murió el niño mío? Afirman que en dicho hospital hay una saturación de pacientes en emergencia y que hace falta personal médico, equipos y materiales para poder brindar atención requerida a los pacientes. Desde Santiago, de Yanira López, CDN.